Buen día y bienvenidos al seminario web por qué la cultura de seguridad es importante. En este webinar usted conocerá qué y por qué la cultura de seguridad en una organización debe hacerse desde una mirada holística, algunas herramientas que pueden utilizarse para medir la cultura de seguridad y principales recomendaciones desde nuestra experiencia en Intertec. En el panel contamos con nuestros expertos en materia de cumplimiento. Jessy Torres Fajardo, gerente de proyectos de transformación de cultura en SST, especialista en salud y seguridad en el trabajo, coach multidimensional y practitioner certificado en gestión de cambio de la metodología PROSI. Estudios de ciencias del comportamiento en la Universidad de Los Andes, Colombia y formación en desarrollo de cultura de seguridad en la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, Argentina. Con esto me gustaría comenzar nuestra presentación. Adelante Jessy. Muchas gracias, muchas gracias Alma, a todo el equipo de Intertec, a los asistentes, muy buenos días para todos. Muy agradecido de compartir con ustedes este espacio, este conocimiento, experiencias que hemos tenido en este proceso y por supuesto contarles desde nuestra experiencia como Intertec y desde mi experiencia personal porque creemos que la cultura de seguridad es importante hoy por hoy. Llevamos alrededor de 15 años en Intertec haciendo mediciones de cultura acompañando a clientes, a nuestros clientes, muchos de ellos de industria de alto riesgo, a trabajar en la cultura de seguridad, pero mucho de esto se habla hoy en día y a veces como que hablamos del tema de cultura de seguridad. Quisiéramos hoy compartir qué significa eso desde nuestra mirada de Intertec y un poco nuestras experiencias. Así que para comenzar quisiera importante recordar algunos eventos que son claves en nuestra memoria. Muchos de los que nos escuchan, tal vez algunos de estos eventos los habrán visto en televisión, otros son más jóvenes y seguramente lo habrán visto tal vez en la universidad, para otros serán completamente nuevos, pero todos estos eventos tienen particularidades bien, bien interesantes que nos van a ir metiendo poco a poco en la importancia de hablar de los temas de cultura de seguridad. Y el primer evento que yo quisiera tratar con ustedes es el evento que está apareciendo en pantallas, el transbordador Challenger. En el año 1986 muchos vimos por televisión, tal vez otros se lo habrán visto en internet, en recortes de periódico, como un transbordador explota a pocos segundos de haber despegado de su base de lanzamiento. Por supuesto, lo más doloroso que pudimos ver en ese momento es entender que adentro de ese transbordador habían siete personas, siete astronautas que perdieron su vida y que a los ojos de todo el mundo era una situación muy, muy complicada y obviamente pues sus familiares y todas las personas que estaban en tierra dentro de este lanzamiento o responsables de este proyecto, pues sintieron obviamente una gran decepción y una gran tristeza. Lo traigo acá porque rápidamente para mirar en el lado izquierdo, como ustedes se pueden dar cuenta, en el cuadro dice las causas. ¿Qué es lo que lo ocasionó? Según las investigaciones, un o-ring o una junta tórica que se colocaba para evitar, para sellar completamente uno de los tanques no funcionó como tenía que funcionar y al parecer dentro de las opciones que se encontraron por la baja temperatura a la que se vio expuesta, falló finalmente, ocasionando que se liberara combustible y que el motor central prontamente explotara. Una de las cosas, una de las hipótesis que manejan algunos de los investigadores es que muy probablemente la cápsula donde estaban estos astronautas no explotó, sino que quedó intacta y seguramente cuando cayó al mar fue el momento del impacto, lo cual pues obviamente produce todavía más dolor en los que hemos estudiado y los que hemos leído acerca del tema y por supuesto en todo lo que tiene que ver con los temas de seguridad. Llama la atención, traje ahí en el lado derecho, la Comisión Rogers, que fue una comisión nombrada especialmente por el presidente de Estados Unidos de la época, Ronald Reagan, determinó lo que aparece ahí, que la cultura organizacional de la NASA y el sistema de toma de decisiones habían contribuido al accidente. Entonces fíjense ustedes como desde más o menos la época de los 80, ya hacia los temas de fallas en seguridad y accidentes, se empieza a hablar de la cultura organizacional, ya no podemos hablar únicamente de una persona, ya no podemos hablar únicamente de un área en específica, ya no estamos hablando únicamente de un equipo como tal, sino que estamos hablando de una cultura organizacional y me llama mucho la atención lo que dice al final el sistema de toma de decisiones, que normalmente pues todos sabemos que las tomas de decisiones están hacia los lados más altos en la escala jerárquica de las organizaciones. Otro evento que quisiera compartir con ustedes es el que ocurre en la refinería de Texas. En el año 2005, también una refinería en la ciudad de Texas, en Estados Unidos, en su momento de la corporación BP, tiene un gran accidente, una gran explosión, que causa no solamente la muerte de 15 personas, sino alrededor de 200 heridos, adicionalmente a todas las, pues la falla estructural que esto ocasionó y la falla y la salida de operación de la refinería como tal. Nuevamente, se hace una investigación, en este caso por la Junta de Seguridad Química, y dentro del resumen, quiero resaltar acá la frase que presentan, dice, deficiencias organizativas y de seguridad en todos los niveles de la corporación. Entonces, nuevamente me llama la atención cómo, dentro de la investigación, ya no solamente podemos ir a un área o a una persona o atribuir a una determinada situación que, por supuesto, ocasiona el accidente en este caso y que está dentro de las investigaciones, sino que ya se empieza a mirar una mirada global a toda la organización. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando? ¿Qué hay detrás de esto? Entonces, es una de las preguntas que nos quedan. Y finalmente, el desastre de Bhopal, que sucedió en el año 1984, y básicamente es una planta, una planta que producía plaguicidas en la India, y por esta época venía la India en un gran aumento de todo el tema agroindustrial, así que se decide montar una planta que manejara y que pudiera desde la misma, desde el mismo país, abastecer a todos estos cultivadores. Sin embargo, empieza a haber una decaída en el aumento, o más bien una decaída en la demanda de este plaguicida, y la planta empieza a perder la capacidad de vender todo el producto y empieza a tener almacenamiento adicional de materia prima. Y lo que sucede es que entre la noche del 2 y 3 de diciembre del año 1984, un componente bastante peligroso, el isocianato de metilo, en esta fábrica, se libera y llega a una ciudad muy cerca, que es la ciudad de Bhopal, y produce una de las tragedias más grandes del mundo, 25.000 muertos en las primeras semanas y alrededor de 500.000 heridos. ¿Por qué? Porque este es un componente químico que es más pesado que el aire, se desplaza muy pegado hacia el piso, y la gente que en ese momento, algunos se encontraban ya en celebraciones, otros se encontraban ya durmiendo, simplemente empezaron a respirar y ya fue demasiado tarde para ellos. Adicionalmente, animales, vacas, perros, animales domésticos también murieron. Por supuesto, la tragedia posterior, en los meses siguientes, pues se vuelve un tema de salud pública, porque no se puede estar en la zona. Cuando se hace la investigación, se determina que hay un desconocimiento del riesgo potencial que tenía la planta. Muchos de los vecinos de Bhopal no sabían ni siquiera qué era lo que se almacenaba, qué era el isocionato de metilo, cómo lo hubieran podido controlar, no sabían. Y también se encontró dentro de la investigación de almacenamiento de gran cantidad de esta materia prima. Es decir, no había la necesidad de almacenar tales tonelajes de este isocionato de metilo cuando ya no se estaba vendiendo y cuando no estaba la necesidad de esa producción. También se encontraron equipos con fallas, falta de mantenimiento, inclusive en el mismo tema del sistema de refrigeración. Y todo esto nos lleva a pensar nuevamente, como les venía diciendo, en cómo hay una serie de fallas. Desafortunadamente, los accidentes luego de que ocurren es que en la mayoría de los casos podemos empezar a establecer cuáles fueron las fallas. Pero lo que no queremos es que siga sucediendo precisamente esta serie de situaciones. Traje uno de los más representativos. Por supuesto, hay accidentes relacionados con estos mismos procesos o similares en todo el mundo. Muchos de ellos, cuando vamos a las causas raíces, encontramos que no hay una sola causa raíz. Encontramos que hay una serie de causas que están diseminadas por toda la organización. Encontramos que no solamente estamos hablando de que alguien cometió un error, sino de que alguien mal lo sabía. Encontramos que vino una orden específica. Encontramos que hubo un retraso en la distribución de algún elemento de protección. Encontramos que hubo retrasos en mantenimiento. Es decir que todo lo que ustedes acabaron de ver, según las investigaciones, involucran a todo el sistema de gestión de la seguridad y a toda la organización. Y por eso, basado en esto, es que hoy empezamos a hablar de cultura de seguridad. Porque no podemos hablar que la seguridad la hacemos dos o tres personas desde un departamento. Por supuesto, la lideramos. Por supuesto, tomamos iniciativas, nos formamos en ella. Pero es necesario que hoy hablemos como organización de una cultura de seguridad. Bien. Y aquí me gustaría compartir con ustedes un concepto que hemos venido trabajando desde la seguridad industrial ya desde hace por lo menos más de unos diez años. Y son los famosos factores humanos y organizativos. He traído esta infografía tomada del ICSI, que es el Instituto para la Cultura de Salud y Seguridad Industrial, con sede en Francia. Porque me parece que lo resume muy bien y es muy práctico. Entonces, ¿qué quiero compartir con ustedes acá? Primero, que nosotros los individuos tenemos características que podemos entender, pero que no siempre vamos a poder cambiar. Entonces, el concepto aquel que teníamos hace unos años atrás de cambiemos al trabajador, cambiemos lo que él está pensando. Hoy esto está replanteado porque no podemos cambiar fácilmente la manera en la que piensan las personas. De ahí que un componente muy importante en nuestras organizaciones es el componente que gestiona todo el talento humano. Recursos humanos, talento humano, relaciones laborales, como quiera que se llame en cada una de nuestras organizaciones. Tiene la necesidad de atraer el mejor talento. Tiene la necesidad de identificar cuáles son las brechas que tiene esa persona frente a los temas, tanto operativos como de seguridad, como de liderazgo, para poder ayudarlo. A gestionar su trabajo de la mejor manera. Pero no podemos pensar que vamos a cambiar definitivamente a las personas. Somos y venimos ya con unas características definidas. Podemos matizar ciertos elementos. Podemos influenciar, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante en la organización. Pero el concepto de cambiar a alguien, ese concepto hoy en temas de seguridad y creo que en general es muy difícil. Inclusive en las mismas relaciones tanto personales que podemos tener, pensar que vamos a cambiar a alguien. Creo que es algo que ya hoy está muy replanteado. Entonces desde ahí nos vamos hacia el esquema que está al lado izquierdo y es el tema del error humano. Normalmente también en la seguridad tuvimos una época y hoy muchas organizaciones todavía están enfocadas ahí en que es el error humano. Fue culpa de alguien. Por supuesto, los seres humanos somos falibles. Fallamos todo el tiempo. ¿Quién de los que está escuchando este webinar no ha dejado las llaves de su apartamento en casa y ha tenido que llamar a un cerrajero? ¿Quién ha olvidado hacer una compra importante en el mercado? ¿Quién ha olvidado pagar la luz o algún servicio público? Si nos damos cuenta, nosotros como seres humanos somos falibles, fallamos todo el tiempo. El problema, por supuesto, está en que cuando yo ya no olvido las llaves, sino que olvido, por ejemplo, hacer un mantenimiento, verificar el aislamiento de un equipo o cualquier otra característica según el trabajo que nosotros tengamos acá que esté relacionada con la seguridad. Entonces, el error humano va a estar siempre. No podemos quedarnos ahí pensando en dónde encuentro el culpable, porque cuando caemos en eso, encontrar un culpable es lo más fácil que hay. Y normalmente, como dicen por allí, la cuerda o la cadena se rompe por el eslabón más débil. Muchas veces, incluyendo hasta el mismo trabajador que se accidentó, es el culpable de que se accidentara. Entonces, sí existe el error humano, pero tenemos que ampliarlo un poquito más. Ampliarlo hacia lo que está en el lado derecho. Y es un concepto muy interesante que ha venido en los últimos años, que es la ingeniería de la resiliencia. Y es que nosotros normalmente nos fijamos siempre en lo que sale mal, en el accidente. Y entonces ahí vamos y decimos, ok, esa persona se equivocó, ese trabajador se equivocó. Pero desde la mirada de la resiliencia, el profesor Honagel nos dice, sí, pero es que en el 98% de las veces esa persona lo hizo muy bien. Es decir, balanceó todo lo que estaba en ese momento en su lugar de trabajo y resolvió bien. Es decir, que los seres humanos en el 90% de los casos resolvemos bien las cosas. En ese 10% y seguramente un poco menos es cuando no lo podemos resolver bien. Entonces, desde esa mirada lo que nos invitan a la seguridad es, sí, los seres humanos fallamos porque somos falibles, pero también en el 90% de los casos con todas las fallas que tenemos resolvemos bien. Potencialicemos a ese ser humano para que en la mayor cantidad de las veces pueda seguir resolviendo bien. Así que por eso nos invitan abajo a que el acercamiento hacia los seres humanos no sea la respuesta habitual de formémoslos, recordémosle las normas, subamos la supervisión, hagamos más sanciones, sino que al contrario, potencialicemos eso que la persona tiene y que en el 90% de los casos hace que no ocurran los accidentes. Así que nos da una mirada aquí de cuatro elementos importantes. Primero, mirar la organización y la gestión. ¿Cómo es nuestra organización? ¿Cómo son los procedimientos? ¿Cómo es el liderazgo? ¿Cómo damos ejemplo? ¿Cómo hacemos la mediación entre los conflictos? Una organización que no da ejemplo, una organización que solamente exige temas de producción, pues simplemente eso es lo que el trabajador está haciendo al final de cuentas. Pues rendir en producción, porque es lo importante. Y a veces nos damos cuenta que desde la misma organización estamos enviando mensajes que pueden ser contradictorios. También miramos los equipos, pero los equipos de trabajo como grupos de trabajo individuales. ¿Cómo es el espíritu de trabajo en equipo? ¿Cómo se vive la seguridad de valor? ¿Cómo es la vigilancia compartida? En este caso yo quisiera decir acá que podemos encontrar a veces subculturas dentro de una organización. Yo creo que todo lo hemos hecho. Si usted mira el área a la que usted pertenece en este momento, mira el área vecina, se va a dar cuenta que dentro de la misma organización hay dos tipos de culturas. Entonces hay equipos de trabajo y hay que poner cuidado de cómo se vive la seguridad de esos equipos de trabajo. Hay que tener en cuenta las situaciones de trabajo. No es lo mismo ni en seguridad nos hemos enfrentado a estos desafíos. No es lo mismo hacer seguridad en una planta donde yo tengo a las personas en un mismo lugar físico, geográfico, en donde yo puedo decir algo, inmediatamente lo transmito, a tener un trabajo en donde estoy disperso por toda una región o por todo un país, donde muchas veces no me puedo comunicar con la gente porque ni siquiera la señal de celular llega. Esas situaciones de trabajo no son las mismas. No es lo mismo trabajar en la noche, en turnos, tres de la mañana, cuatro de la madrugada, a estar trabajando en una oficina. No estoy diciendo que sea más fácil o menos fácil, sino que entendamos la situación de trabajo y cómo la seguridad puede verse afectada positiva o negativamente en esas situaciones de trabajo. Y por supuesto, nosotros como individuos, cómo hacemos nosotros para garantizar que las competencias de las personas sean las más adecuadas, cómo hacemos para garantizar que nosotros como individuos tengamos las herramientas, las listas de verificación, que podamos aplicar esas inspecciones, cómo hacemos para que nosotros como individuos gestionemos la seguridad de una manera, yo diría casi como que autosuficiente. Uno de los desafíos hoy de la seguridad es generar en las personas la competencia y generar en ellos la capacidad de responder. Y eso se resume en esta gráfica que está aquí. Tradicionalmente hablamos de una seguridad en el lado izquierdo. Ahí hay un error en la infografía, pero en el lado izquierdo es seguridad reglada, es decir, lo que dice el procedimiento. Entonces, está muy bien hacer procedimientos, está muy bien hacer las guías, todo eso hay que estructurarlo, es parte de nuestros sistemas de gestión. Pero sabemos que muchas veces esas normas nos ayudan a generar el trabajo, nos ayudan a hacerlo bien. Pero en otras oportunidades, cuando estamos en el lugar de trabajo, no podemos cumplir 100% el procedimiento porque el clima cambió, porque el equipo no estaba, porque la persona no llegó, porque éramos seis personas de trabajo en la cuadrilla y dos están enfermos, incapacitados por COVID. Y el procedimiento no se puede llevar. Entonces, ahí es donde entra lo que se denomina hoy la seguridad gestionada. Cómo las personas tienen la competencia y la capacidad de tomar decisiones. Decisiones dentro del marco de la seguridad y decisiones dentro del marco de la productividad. Una decisión puede ser hacer una parte del trabajo, una decisión puede ser buscar si hay un sustituto o una decisión puede ser parar el trabajo porque las condiciones de seguridad no están dadas. Pero la persona debe tener esa capacidad y debemos darle esa competencia para que pueda tomar las decisiones adecuadas y es decir, esa seguridad gestionada. No nos podemos quedar solamente en la seguridad del lado izquierdo, que es la seguridad arreglada, que es hacer el documento, el procedimiento y pensar que con eso ya la persona va a tomar las mejores decisiones en el lugar de trabajo. Así las cosas, los efectos que esperamos encontrar son efectos en el aumento de la calidad de la producción y por supuesto la mejora en la salud y la seguridad. Cuando nosotros hacemos este abordaje de los factores humanos y organizativos, ya entendemos que no solamente es la responsabilidad de una persona o una área, sino que es una responsabilidad de toda la organización en generar un producto o un servicio con calidad para poderlo seguir vendiendo, pero que obviamente también trabajemos de seguridad. Tiene que existir ese balance perfecto. Sin el servicio y sin el producto de calidad, pues no venderíamos y sin eso no habría seguridad, pero tampoco nos podemos ir hacia una seguridad en donde descuidemos inmediatamente la calidad del producto. Debe existir. Y esto creo que resume muy bien en lo que nosotros pensamos que debe ser el llamado hoy a las organizaciones. Productos y servicios de calidad que van inmediatamente inmersos con la seguridad. No se podría hablar de otra manera. Y aquí me gustaría resumir todo lo que les he mencionado hasta el momento con estas palabras del psicólogo Kurt Lewin. Y él dice que el comportamiento individual depende de la interacción entre las características personales, mi job y el ambiente que me rodea. Ya les dije hace unos minutos atrás que no podemos cambiar las características personales, pero sí puedo cambiar el ambiente que rodea a una persona. Y creo que este es el gran desafío que tenemos como organizaciones. Primero, atraer los mejores talentos antes de que después tenga yo que estar en la tarea de decir tengo que cambiarlo. Yo siempre le pregunto a las organizaciones, ¿cómo lo trajiste? ¿Lo trajiste porque era el más barato? ¿Lo trajiste porque era el mejor? ¿Lo trajiste por qué? Y luego, o lo trajiste porque se alinea a la cultura y a la forma en la que se hacen las cosas acá. Y aquí no importa el título. Yo me he encontrado en una organización en donde se traen grandes líderes porque son muy capaces, tienen la capacidad de gestionar y hacer grandes cambios. Pero también me he encontrado que muchos de estos líderes no están dispuestos a alinearse con la cultura de la organización. Y se dan cuenta seis meses, un año después. Entonces, queremos cambiar a ese líder y resulta que el líder ya no quiere. Y eso pasa. Entonces, por eso es muy importante que como organización definamos fuera la cultura de seguridad que queremos para que la alineemos absolutamente en todo lo que vayamos a hacer. Un enfoque con el que quiero ir cerrando para pasar al siguiente punto de nuestro webinar es que esto ha madurado en el tiempo. Hacia el año 60 y 80 nosotros hablábamos muchísimo de la seguridad técnica, es decir, todo lo que tenga que ver con la ingeniería, con la integridad de las instalaciones, con los equipos. Hacer equipos en donde la gente pueda trabajar de manera segura, donde el equipo pare, donde el equipo tenga sensores, donde tengamos una guarda de protección. Y eso funcionó. Fueron bajando los accidentes. Luego, hacia el año 80, 2000, empezamos a hablar de los sistemas de gestión. Entonces, con la llegada de estándares internacionales, con la llegada de la ISO, de la OSHA en su momento, pues empezamos a generar sistemas de gestión que hoy casi en todos los países del mundo tenemos inclusive hasta legislaciones que han adaptado estos estándares y nos exigen que como compañía los tengamos. También disminuyeron los accidentes de una manera muy importante. Luego, desde el año 2000 hacia acá, venimos hablando de la actividad humana. Entonces, hablamos de la seguridad basada en comportamiento, de la seguridad basada en valores. Hoy hablamos de los factores humanos y organizativos. Todo esto hoy dentro de Intertec lo metemos en el marco de lo que es la cultura de seguridad. Y hemos visto que se han venido reduciendo los accidentes también. Sin embargo, miren ustedes, lo importante es que no se puede dejar de hacer lo anterior. Yo no puedo llegar a una organización y pensar que voy a hacer a trabajar solamente en los factores humanos y organizativos cuando la parte de mi maquinaria, de mi equipo, de mi ingeniería no está solucionada. No puedo hablar de eso cuando lo mínimo de los sistemas de gestión que han sido un gran aporte no está solucionado. Entonces, debe ser un complemento. Vamos avanzando. Y creo que el futuro, ya hoy estamos en el año 2021, el futuro va a ser todo lo que tiene que ver con la parte de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la realidad aumentada, todo lo que tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita con las formas de trabajo virtuales, con lo que se viene más adelante con sistemas virtuales en los que está trabajando Facebook hace muy poco, que tiene que ver con el meta universo. Entonces, va a ser una discusión todavía mucho más grande la que vamos a ver, una evolución todavía más grande. Pero vuelvo y le reitero, el llamado aquí es a que no dejamos de hacer lo anterior, sino que vamos agregando elementos cada vez más. Entonces, así las cosas. Finalmente, ¿qué es la cultura de seguridad? Simplemente yo lo menciono, que son las maneras en las que pensamos y la manera en la que hacemos las cosas. Aquí mostraría al lado derecho un dibujito de un iceberg donde está el individuo y el individuo está, si ustedes se dan cuenta, influenciado por tres círculos. Está el círculo de la organización que le dice cómo se hacen las cosas, pero también hay maneras de pensar en la organización. También está al lado derecho el colectivo. Yo hablo del colectivo, sobre todo mi grupo de trabajo, mi equipo de trabajo, mi área de trabajo, con quien yo me relaciono. Y también la sociedad, las maneras de hacer, las maneras de pensar. Normalmente lo que vemos en el individuo, lo que está fuera del iceberg, la parte azul oscura, es el comportamiento. Pero yo no puedo ver realmente lo que estoy pensando. Las percepciones, las representaciones, las creencias, los valores, eso nunca se ve. Por eso en las mediciones de cultura, que normalmente vienen siendo mediciones más de clima organizacional, uno pregunta para poder acercarse a qué es lo que está pasando. Les voy a poner un ejemplo. En todas las organizaciones hay creencias que no están escritas en ningún lugar. Por ejemplo, cosas como, yo me encuentro mucho con que yo le diga a una persona, oye, pero ¿por qué no hablas con tu jefe de eso? No, es que con mi jefe no se puede hablar, porque, y me cuenta toda la historia. Pero cuando yo me voy al reglamento interno de trabajo, cuando me voy a los valores de la organización, dice valor, la comunicación, reglamento, todo el mundo aquí puede, yo digo, pero, claro, por eso es que la cultura organizacional normalmente no es solo lo que está escrito, es inclusive la brecha que hay entre lo que está escrito y lo que realmente hacemos. Eso significa que en esa cultura, del ejemplo que les estoy dando, no hay una cultura de comunicación abierta, inclusive hay una cultura del miedo, y muchas personas lo pueden reconocer así. ¿Cómo esperamos nosotros implementar elementos, implementar mejoras en una cultura de seguridad, en este caso, cuando desconocemos la cultura del miedo? Entonces es importante acercarnos realmente a la cultura organizacional. En el dibujo del lado izquierdo, hemos colocado el ejemplo porque la cultura de seguridad hace parte de la cultura organizacional. Yo no puedo implementar algo desde seguridad sin tener en cuenta cómo es mi organización. Otro ejemplo, en cultura de seguridad muchas veces ponemos, vamos a implementar sistemas de reporte, quiero que todo el mundo me reporte cuando vea algo que no esté bien. Y lanzamos el proyecto, lanzamos la encuesta o la herramienta, y empezamos a ver que la gente no reporte. Cuando hacemos un estudio un poquito más de la cultura organizacional, nos damos cuenta que es que en esa organización está mal visto reportar. En esa organización el que reporta es visto como el soplón. En esa organización el que reporta está mal visto porque significa que no lo pudiste gestionar. Entonces, la cultura de seguridad en este caso, esa herramienta que implementé no va a funcionar porque estoy desconociendo cómo soy yo como organización, qué elementos hay ahí. Entonces, la cultura de seguridad es las maneras en las que pensamos, las maneras en las que actuamos frente a los temas de salud y seguridad. Están directamente influenciados por la organización, por el colectivo y por supuesto por la sociedad. Ese es un gran desafío, entonces, que tenemos nosotros para trabajar. Y aquí para ir ya acercándonos al cierre de nuestro webinar. Entonces, ¿cómo nos acercamos a trabajar en estos factores humanos y en estos factores organizacionales? ¿Cómo nos acercamos a trabajar en la cultura de seguridad? Acá yo he traído un gráfico que me parece que es bien interesante. Aquí están los factores humanos y organizacionales en el lado izquierdo. Luego, hoy viene la actividad humana, es decir, lo que hacemos todos los días en nuestro lugar de trabajo y los efectos que nosotros vamos a encontrar, o el comportamiento, los resultados. ¿Qué debemos entonces trabajar? Lo que tenemos en el lado izquierdo, que son los factores humanos y organizacionales. La organización y el liderazgo. Tenemos que trabajar en los colectivos de trabajo, los grupos de trabajo. Tenemos que entender cómo es la situación de trabajo. Lo que les mencionaba ahorita, saber muy bien, que no es lo mismo aplicar un procedimiento en una planta donde controlo inclusive las condiciones climáticas, a trabajar en un sitio donde ni siquiera las personas están en un espacio controlado, sino que están al aire libre. Entender las situaciones de trabajo y, por supuesto, entender a los individuos desde su competencia, desde su formación, desde la forma en la que él ve y hace el mundo. En la forma en la que se relaciona con el mundo. Entonces, lo que quiero decir aquí es que debo intervenir o debo primero conocer esos cuatro elementos importantes. Organización, liderazgo, colectivos de trabajo, sitios y situaciones específicas del trabajo y a las personas como tal. Luego sí podré entender cómo son el cumplimiento de las reglas, cómo son esas reglas, cómo son esos procedimientos, cómo espero yo que la gente mantenga los altos estándares de seguridad en mi organización para posteriormente, pues sí, lograr los efectos deseados que sean el aumento en la calidad y la producción, resultados en seguridad y resultados también en salud de las personas. Entonces, el llamado aquí es a identificar dentro de toda la organización todos esos elementos que involucran y que están directamente relacionados con la seguridad, que yo les puedo garantizar que son prácticamente todos. Decisiones hasta en compras, decisiones hasta de a qué proveedor le estoy comprando suministros que tienen que impactan luego el tema de la seguridad. Todos esos elementos deben pasar en algún momento por nuestro análisis. Uno muy importante y es el tema, por ejemplo, de contratistas. Nosotros en Intertec hemos trabajado con compañías donde su mano de obra entre el 50, el 80, el 90 por ciento es contratistas. ¿Cómo es esa relación con los contratistas? ¿Cómo yo transmito lo que espero de ellos? ¿Cómo los escucho? ¿Cómo trabajamos juntos? Porque sin lugar a dudas son parte de una fuerza de trabajo que finalmente hace parte de los resultados en la organización, de los resultados en seguridad, pero paradójicamente son una compañía aparte. Entonces, también desde la cultura de seguridad debo generar ese acercamiento hacia ellos. Yo hice un ejercicio para ir cerrando con ustedes este webinar y dejar algunos espacios de preguntas y de pronto interacción. Hice un ejercicio que fue colocar en Google herramientas para evaluar la cultura de seguridad. Y me encontré que hay muchísimas. Entonces, hay empresas consultoras, hay consultores independientes, hay herramientas de gobierno, hay herramientas de ONG, hay herramientas gratuitas, hay herramientas de pago. Es decir, opciones hay muchísimas. Pero aquí les voy a dar en estos últimos minutos del webinar algunos consejos desde nuestra experiencia como Intertech y desde mi experiencia personal que creo que deben ser tenidos en cuenta para hacer una muy buena medición de cultura. Bien sea que la hagan ustedes independientemente o que lo contraten con alguna otra compañía. Lo primero, recomendación no sean juez y parte. Creo que puede ser un buen acercamiento en un primer momento hacer una autoevaluación, pero muy sencilla, muy simple. Hay, hay, por ejemplo, iniciativas como Visión Cero que tienen un PDF, inclusive hasta una aplicación donde ustedes pueden hacer una autoevaluación muy sencilla y darse cuenta en dónde están. Pero mi recomendación es que si ya quieren ir a evaluar o ir a preguntarle a la organización, a sus colaboradores, lo hagan a través de un tercero. Para no, lo que les mencionaba hace un poco, si hay la cultura, por ejemplo, de no comunicación, de miedo, pues la gente te va a contestar a ti que todo está muy bien. Y aquí quiero también que, que un segundo, un segundo tip con lo que acabo de decir es el que está en el 1, 2, 3, 4. En el quinto lugar, apertura, querer escuchar. Lo, lo, lo voy a subir al segundo puesto porque cuando yo hago una evaluación de cultura debo querer escuchar y a veces ese querer escuchar es que te digan, oye, es que aquí no se puede hablar. ¿Cómo así que no se puede hablar? Si yo soy el primero, ¿cómo, cómo me vienes a decir que no se puede hablar? Bueno, pues, por eso me gusta que lo haga, y mi consejo es que lo haga un tercero, porque a ese tercero la gente le tiene más confianza y puede abrirse un poco más. Entonces, querer escuchar sería el segundo consejo. Un modelo, como lo acabamos de ver, holístico, no es solamente centrarse en los temas de seguridad, es centrarse en los temas de toda la organización, de talento humano, de selección, de capacitación, de abastecimiento, de relación con contratistas, con el equipo jurídico, pueden haber normas, formas de hacer las cosas con el equipo encargado de relaciones laborales, cómo hacemos los reconocimientos, cómo hacemos las acciones, todo eso. Entonces, debe haber un modelo holístico, debe haber un alto involucramiento. Creo que no se puede hablar de transformación de cultura de seguridad, como ustedes ya lo hubieron visto, sin el equipo de líderes de la organización. Debemos hablar con ellos, debemos tocarlos a ellos, debe existir un alto involucramiento. Experiencia de la firma, preferiblemente una compañía o un consultor que lleve buenos años haciendo esto, como dice un profesor que yo tengo, que ya se haya equivocado y que sepa por dónde es que no deberíamos volver a cometer esos mismos errores. Quería escuchar, que fue el que les mencioné en segundo lugar, y por supuesto que siga un método que sea planificado, que tenga un orden por lo menos para hacer las cosas. Finalmente, ¿cuál es nuestro enfoque? Nosotros desde Intertech hemos desarrollado un modelo que se llama el modelo SOP y que está alineado con esto que les estoy presentando. Esto fue del año 2010. Se hizo un análisis con las características o los factores causales de los incidentes fatales y también de todos los incidentes de la BIOGP, que es una organización a nivel mundial de productores de petróleo. Y lo que hicimos fue encontrar o empezar a cruzar nuestro modelo con estas características que ellos habían identificado de los accidentes fatales. Si ustedes se dan cuenta, al lado derecho, nosotros tenemos unos indicadores dentro de nuestro modelo que evalúan o que preguntan por cada uno de esos elementos que están allí. Así, Intertech durante los últimos años desarrolló este modelo que se llama el modelo SOP, Safe Operation and Performance, que es un lugar de trabajo seguro y productivo. que es una mirada holística desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista de la cultura como tal, desde el punto de vista de los procesos, desde el punto de vista de la ejecución y desde el punto de vista de la sostenibilidad. Es decir, vamos y nos involucramos, miramos cómo son, por ejemplo, los roles, cómo se hacen las inducciones, cómo es la gestión del desempeño, pero también vamos y miramos cómo es la comunicación de la organización, cómo son las misiones y valores, cómo es el liderazgo, cómo se manejan las estrategias de seguridad, cómo se evalúa, cómo se manifiesta el compromiso de la fuerza de trabajo. Miramos los procedimientos, dependiendo de cuál es el área en la que está esta organización, miramos de esos procedimientos, cómo se impactan directamente con los temas de seguridad, cuál es el espacio que se le da a la seguridad, a la planificación. Luego nos vamos a campo y miramos cómo es la ejecución, cómo todo eso que vimos anteriormente realmente se ve, cómo la gente vive la seguridad, cómo la gente planifica su trabajo, cómo es la carga laboral, cómo se hace absolutamente todo lo que hemos revisado en los otros puntos. Y finalmente es de la sostenibilidad, cómo la organización aprende de sí misma y aprender de sí misma es celebrar los éxitos, pero también es estudiar eso que no nos ha salido bien. También estudiar por qué no nos salió bien y luego abrirlo y comunicarlo a la organización para generar un aprendizaje, para generar por qué no lecciones aprendidas a otras organizaciones y aprender de otras organizaciones frente a lo que ellas están haciendo. Entonces, desde esta mirada nosotros hacemos un diagnóstico muy sencillo. Vamos, miramos, hacemos encuestas, hablamos con la gente, aplicamos unas herramientas internas. Y aquí quiero decir algo importante. La medición de la cultura tiene que ver con lo que la gente percibe. O sea, yo puedo ser un muy buen líder, yo puedo ser una muy buena junta directiva, pero cuando voy y le pregunto a la gente, oye, tú cómo percibes la seguridad, me puedo llevar grandes sorpresas. Y eso puede deberse a muchos factores, a que lo que yo estoy haciendo desde la parte de arriba no está bajando, no está bajando de la manera clara, no lo estoy comunicando, no se ha implementado, no se entiende. Entonces, esas brechas hay que identificarlas. Por eso en la cultura le preguntamos a la gente, ¿cómo es trabajar aquí? ¿Cómo siente usted que es el tema de seguridad? Pero también tenemos la mirada desde nuestra consultoría de cómo está haciendo las cosas la organización y de esa manera cruzamos para que la organización pueda tener una mirada tanto de las personas como también desde la consultoría y trabajar en esas brechas. Mirada que, por ejemplo, encontramos nosotros en estos radares en donde podemos identificar en donde las personas nos perciben, valga la redundancia, con mayor desempeño en seguridad, en donde con menos, en donde hay brechas, en donde tenemos que trabajar. Entonces, un ejemplo de cómo nosotros representamos la cultura de seguridad de las organizaciones. Otra manera también de representarla es con una escalera que se llama la escalera parque. Es una escalera que un grupo de investigadores, sobre todo de psicólogos, establecieron para poder contarle a las organizaciones en qué etapa de la madurez podrían estar, pensando en que desde la más baja, que es la patológica, hablamos de una organización patológica, que no se interesa por la seguridad, que definitivamente no está en su corte, creo que no somos ninguno de nosotros que estamos aquí, pues, escuchando un webinar precisamente, pero la seguridad patológica es donde no existe nada. Hoy en día en las organizaciones formalmente constituidas es muy difícil encontrarlas, pero sí se encuentra mucho en el trabajo informal, en compañías informales, en colectivos de trabajo informales, en donde la gente simplemente a duras penas tiene para trabajar y obviamente en el tema de seguridad no se invierte absolutamente nada. Luego pasamos al siguiente nivel, que es un nivel reactivo. Reactivo significa que solo nos preocupamos por la seguridad cuando tenemos un accidente. Sucede un accidente y enseguida todos nos reunimos, hacemos la investigación, qué pasó, evaluamos, tomamos acciones correctivas, acciones preventivas, buscamos algún responsable, ojo con eso, acuérdense, cada vez que estamos buscando un responsable, normalmente hay varios en la organización si lo queremos poner en ese punto de vista. Pero luego se baja, se baja la espuma y seguimos trabajando normal. Luego viene una cultura calculativa, una cultura calculativa es donde yo implemento un sistema de gestión que me permite ir midiendo, que me permite tener indicadores, que me permite hoy estar tratando de tener todo mucho más organizado y disponible para la gestión de la salud y la seguridad. Es menos probable que tenga yo retrasos en entregas de equipos, que tenga retrasos en mantenimientos, pero le doy mucha importancia al sistema de gestión y ahí es donde viene la brecha hacia la cultura proactiva. En la cultura proactiva nosotros hablamos de una organización donde ya no solamente espero a que pasen los accidentes o a que el sistema de gestión me los evite, sino que voy más allá. Empiezo a hacer actividades proactivamente. Voy a campo, hablo con la gente, pregunto si el procedimiento está funcionando, si el equipo está funcionando, qué puedo hacer mejor. Es decir, empiezo a moverme y empiezo a tener indicadores que son proactivos. Recordemos que la seguridad tradicionalmente la hacemos con indicadores reactivos. Cuando ya pasó el accidente, hoy hablamos de indicadores proactivos, voy a buscar, voy a que la gente me cuente antes de que pase. Y hasta finalmente llegar a una cultura generativa donde hablamos que todos en la organización, especialmente la fuerza de trabajo, o sea, quienes están en los lugares de trabajo, son quienes hacen la seguridad. Hay una seguridad descentralizada. Ya no tenemos a un equipo, un área de SST, sino que todo el mundo está haciendo actividades de seguridad específicamente en los centros operativos. Ahí es cuando hablamos de una cultura generativa. Hacer un diagnóstico de cultura nos va a permitir identificar en dónde estamos y también identificar qué hoja de ruta hacer. Y esa hoja de ruta normalmente la construimos con nuestros clientes, con nuestros equipos de trabajo, colocando metas a corto, mediano y largo plazo. Finalmente, el viaje de la transformación de la cultura de seguridad es un viaje que no para nunca. Creo que una vez una organización se involucra en esto, es como cuando yo implemento un sistema de calidad o es cuando yo implemento un modelo de seguir. No puedo decir simplemente voy a trabajar con calidad este año y el otro año no. Creo que independientemente de que se certifiquen o no se certifiquen en calidad, eso es otra historia. Creo que una vez uno asume una responsabilidad de estas, es un viaje que nunca para. Que seguramente en algún momento trabajarán con compañías consultoras, con consultores independientes, que luego irán ustedes solos avanzando, descubriendo nuevas cosas, que me parece que es lo más importante. Pero es un viaje que siempre debe ir y que de aquí en adelante debe estar dentro de la agenda de todas las organizaciones, porque no hablamos solamente de la responsabilidad de la seguridad de un equipo de personas o de un grupo, sino que hablamos de toda una organización. Eso es cultura de seguridad. Y es la manera como desde Intertech nosotros venimos trabajando durante los últimos 15 años. Queríamos compartir un poco las experiencias de lo que ha sido este viaje, de lo que hemos implementado, de los nuevos conceptos y las nuevas tendencias que se empiecen a escuchar y en espera de que haya sido recibido por todos ustedes. Y bueno, pues me gustaría de pronto con el equipo de Intertech internamente, si hay alguna pregunta que podamos contestar en estos minutos que nos quedan, pues bienvenida. Gracias, Jessy. Ahora para nuestra sesión de preguntas y respuestas, hemos recibido algunas de ellas a lo largo del seminario. Si aún no lo has enviado, puedes hacerlo ahora. Y no se preocupe si por tiempo no logramos responder a ellas, puesto que haremos llegar la respuesta a su correo electrónico al finalizar este seminario web. La primera pregunta que recibimos, Jessy, ¿cuál es la mayor dificultad para implementar procesos de cambio en cultura de seguridad? Bueno, yo creo que la mayor dificultad es no tener un mapa claro de qué es lo que se quiere hacer y no poder involucrar a la organización. Y cuando hablo de la organización, es involucrar a sus líderes. Yo me he encontrado en algunos proyectos en los que, por supuesto, el equipo de SST es el más interesado en hacer los cambios, pero cuando vamos a ver, todavía no es algo que esté interesado desde la alta gerencia. Y creo que esto debe ser algo que esté interesado en la alta gerencia. Ahora, ¿qué deberíamos hacer frente a esto? Bueno, lo primero es que las altas gerencias pues tienen mucho trabajo y muchas frentes que atacar. Así que nosotros debemos diseñar con anterioridad qué es lo que queremos de ellos, en dónde lo queremos y cuándo lo queremos. Algo así como la ruta del líder. Porque el líder necesita que yo le diga, mira, vamos a hacer este viaje porque nos va a traer estos beneficios. Entonces, necesito de ti esto, esto, esto y lo vamos a lograr de esta, de esta, de esta manera. Cuento con su compromiso. Mucho más fácil darle a él en dónde lo necesitamos, cómo lo necesitamos y cuándo lo necesitamos. Pero creo que esa es una de las mayores barreras que debemos romper rápidamente antes de introducirnos en un proyecto de transformación de cultura. Muchas gracias, Jessy. La siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo puede tomar empezar a ver cambios en la cultura de seguridad de una organización? Es una pregunta que nos hacen muy a menudo. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo tarda, tardo yo en ver cambios? Yo creo que, vamos a, voy a responderlo primero desde el ideal y luego doy la respuesta directa. Desde el ideal. Lo importante, vuelvo y lo reitero, es que esté en la agenda de toda la organización y específicamente de ese equipo de líderes, de esos comités de líderes. Entonces, si nosotros logramos tener ese compromiso, después de generar el plan de acción, después de generar las actividades que vamos a realizar, yo estaría dando un tiempo aproximado de un año en el que empecemos a trabajar. Y cuando hablo de ese año, es que ya tengamos nosotros si estemos haciendo implementaciones. Por ejemplo, yo en la evaluación de cultura de seguridad, le preguntamos a la gente que evalúe el compromiso de los líderes y que lo evalúe en términos de las visitas o que lo evalúe en términos de los recursos que gestiona para los temas de seguridad. O sea, yo necesitaría por lo menos un año para que esas visitas se empiecen a dar y para que esos recursos se empiecen a ver. Y por supuesto, también necesito un año para que pueda yo comunicarles a los trabajadores. Es muy común que la organización ya esté haciendo cosas, pero que los trabajadores no sepan. Y sobre todo porque para los trabajadores o nuestra fuerza de trabajo, me incluyo como trabajador, es más visible a veces hasta las cosas feas. Y es más visible el desplante que hace un gerente que la atención que hizo a una reunión. Entonces, yo tengo que, cuando él está yendo a esas reuniones y está liderando los temas de seguridad, comunicarlo abiertamente. Porque el desplante sí se comunica por WhatsApp, por radio pasillo, como decimos aquí en Colombia, más rápidamente. Entonces, sí me parece que por lo menos un tiempo de un año de implementación para empezar a ver avances según el plan de trabajo. Y pues, por supuesto que el plan de trabajo se cumple, ¿no? De nada serviría el plan de trabajo sin que hagamos y sin que le hagamos el seguimiento de esas actividades. Gracias, Yesid. Hemos recibido a lo largo del seminario varias preguntas. Agradecemos. Si no damos respuesta a todas ellas, no se preocupen. Ya queremos llegar la respuesta a su correo electrónico al finalizar el seminario. La tercera pregunta. En dos de las empresas a las que he pertenecido han sufrido incendios graves antes de llegar a trabajar ahí. Los dueños no habían hecho nada para evitar la repetición. Me tocó trabajar en ello a pesar de los dueños. El primer paso es que la alta dirección esté convencida. ¿Cómo hacerlo eficazmente? De acuerdo. Yo creo que era lo que hablábamos ahora. Es muy importante la alta dirección mostrarle los beneficios. Y a mí me gusta en términos de los beneficios estos ejemplos que yo puse al principio del webinar. Que son ejemplos como el caso de la persona que escribió de un incendio. Si ustedes se dan cuenta de un incendio, no solamente es que podamos morir algunos de los trabajadores que estamos allí, sino que es que adicionalmente se puede acabar la empresa, se muere el ingreso y adicionalmente a eso podemos afectar a los que están alrededor de nuestros vecinos y puede eso transcurrir a que no solamente ya tengamos fatalidades, no tengamos empresas, sino que adicionalmente tengamos demandas internas en la organización que lleven a que posteriormente se tengan repercusiones legales. Yo creo que a veces hay que mostrarle a la alta dirección el riesgo al que nos podemos estar viendo involucrados, la necesidad que tenemos de que ellos sean los primeros en que se suban en este viaje y como se los mencioné al inicio, mostrarles en qué puntos. Porque a veces creo que como consultores hemos pecado de decirle a los líderes oye, acompáñanos en este viaje y el líder dice, bueno, sí, vamos, pero ¿en qué? Y creo que el pecado más grande que tenemos como consultores es que no le volvemos a decir ¿en qué? ¿dónde? ¿cuándo? Y tampoco podemos estarlos desgastando mucho, ¿no? Un alto directivo yo no lo puedo estar sino llevándolo en cosas muy puntuales y por eso yo planifico su intervención. Luego en la siguiente nivel de mando planifico intervenciones más seguidas y así sucesivamente. Entonces creo que sí hay un involucramiento importante, creo que hay que hacerle ver la necesidad no solamente que tiene esto en beneficio de la seguridad, sino también de lo que podríamos llamar a nuestros, la seguridad en términos de nuestros stakeholders. Y por supuesto también plantearnos un camino que ese patrocinador, como le digo yo, va a seguir con nosotros. Creo que ahí es donde está el desafío también por parte, por parte nuestra. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Las normas que ha emitido el gobierno colombiano contribuyen a fortalecer la seguridad y la cultura de seguridad? Yo creo que, creo que todas las, todas las, la legislación y las normas que nosotros dentro de nuestros países podamos emitir, podamos de alguna manera masificar, siempre, siempre van a ayudar a que la cultura de seguridad avance. ¿Por qué? Porque desafortunadamente vivimos en, en, en unos países en Latinoamérica en donde a veces si no se nos exige desde el punto de vista legal, no lo hacemos. Entonces yo me he encontrado con organizaciones donde me dicen, en Latinoamérica, por supuesto. Oye, mira, deberíamos hacer esto. No, 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 pero es que a mí la ley no me pide eso. A mí la ley solamente me pide esos cinco elementos, estos tres, esos tres son los que voy a hacer. Oye, sí, pero es que si agregamos este último vamos a tener un sistema mucho más robusto que nos va a permitir, no, me cuesta y no lo voy a implementar. Cuando yo comparo con otras culturas, como la cultura europea, sobre todo, en donde, donde se ha trabajado muchísimo por los temas de seguridad, pues empezamos a ver que va de la mano de la legislación. Va de la mano de las normas. No es gratis que hoy tengamos dentro de Colombia la necesidad de cumplir con un sistema de gestión o con unos mínimos de gestión de salud y seguridad del trabajo basado precisamente en la legislación. Yo creo que sí es muy importante. Por supuesto, todos los temas que hemos venido trabajando ya desde el punto de vista técnico, como el trabajo en alturas, como el tema de excavaciones. Hace poco salió una legislación que nos habla un poco más sobre la seguridad de procesos que tienen que ver cómo nosotros cuidamos, no solamente nuestros trabajadores al interno, como les acabo de decir, sino cómo cuidamos a nuestros vecinos. Por ejemplo, lo que nos mencionaba la persona del incendio, eso tiene que ver también con seguridad de procesos. Cómo cuido de mi muro hacia afuera, cómo cuido que las personas que están alrededor no vayan a ser afectadas por algo que no tienen la culpa. Si yo tengo aquí almacenado 200 toneladas de un producto químico altamente inflamable, pues el colegio que está aquí al lado o el barrio que está aquí al lado no tiene la culpa. Yo debo ser lo suficientemente responsable desde el punto de vista de seguridad de procesos, por lo menos, para poder informar no solamente a mi equipo, sino inclusive a las comunidades que hacer en caso de que perdiera yo el control de ese producto. Yo creo que sí, sí la legislación bienvenida. Por supuesto, también entiendo que la legislación se comete en muchos errores. Desafortunadamente, no sé a qué legislación mencionaba la persona, pero ha pasado. Creo que en todos nuestros países que a veces copiamos y pegamos. Esto funciona en Europa, entonces pegámoslo aquí. No importa que en Europa sean de un 80 y en Latinoamérica seamos un poco más bajos, peguemos eso igual y encontramos cosas en la legislación. Creo que la legislación ayuda, pero poco a poco hay que irla puliendo. Y estos espacios de participación y los espacios de compartir nuestras experiencias pueden ayudar a que la legislación cada vez sea más alineada a la realidad de nuestros países para que obviamente nos ayude realmente a gestionar la seguridad. Gracias. ¿El sobreentrenamiento del personal por arriba de lo requerido podría ser positivo para aumentar la seguridad? ¿Qué opinan? ¿El sobreentrenamiento? Correcto. ¿El sobreentrenamiento? Mire que a mí me parece que debemos trabajar muchísimo, no solamente en el formar a la gente tradicionalmente como lo hemos hecho, sino en el estar en el sitio, en acompañar a la gente. Yo creo que a veces hemos pecado mucho por decir que la gente debemos enseñarla. Yo me he dado cuenta que a veces la gente nos puede enseñar a nosotros. Yo creo firmemente que uno debe, si yo contrato, yo voy a ponerlo desde este ejemplo. Yo tengo una vacante para ciertos operadores, cualquiera que sea la industria. Los contrato, hago la mejor selección, identifico brechas, trabajo con ellos esas brechas que puede ser en planes de formación o de entrenamiento. Pero luego también estoy mirando, verificando con ellos en campo y escuchando qué es lo que ellos me pueden decir. A veces yo he encontrado cosas como, por ejemplo, no, pues el entrenamiento estuvo muy chévere, pero fue por firmar la planilla porque necesitábamos cerrar ese gap de la auditoría. Pero realmente el entrenamiento no surgió ningún tipo de efecto. Entonces a veces no, el trabajador dice, oye, pero pues me llamaste a una capacitación de dos horas, de cuatro horas, de un día, qué sé yo, y pues realmente no tuve el efecto de ese. Ahora me vas a volver a llevar a otra. Yo creo que es importante revisar muy bien cuál es la calidad de esos entrenamientos y escuchar al trabajador. A veces el trabajador puede decir que pueden haber entrenamientos dentro de los mismos equipos de trabajo, pueden haber expertos dentro de los mismos equipos de trabajo. Y es muy interesante cuando yo potencializo dentro de los grupos de trabajo ese compartir. Por un lado, estoy reconociendo a alguien que lo hace muy bien. Y eso también es mandar mensajes dentro de la organización de que la gente es importante, de que no solamente es traer el experto de afuera. Y por otro lado, genero esa comunicación. Entonces creo que en los temas de formación y general, general de formación, hay que ver los casos en detalle, pero no pensemos que solamente es darle, 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 darle a la gente. Yo creo que hay que dar, evaluar, escuchar y luego tomar acciones. No pensemos en el trabajador como un vasito que tengo que estar todo el tiempo llenando, llenando, llenando. Yo creo que también ese vaso ahí tiene para compartirle a otros más. Y por supuesto, compartimos a nosotros mismos. Finalmente, agradecemos su asistencia a este webinar. Si desea algún soporte de algún de nuestros expertos, por favor no duden en contactarnos. Jessy, no sé si gustes agregar algo. Muchas gracias a todos. Yo creo que en temas de cultura de seguridad hay muchas, muchas cosas por hacer. Hay que tener la mente abierta. Hay cosas que nos han funcionado hasta el día de hoy en seguridad que debemos seguir haciendo. Pero hay cosas nuevas que nos están desafiando para seguir adelante. Con mucho gusto, pues las preguntas que quedaron sin responder de pronto las podemos responder, no sé si por correo electrónico o algo así. Y pues quedan también nuestros canales abiertos de Intertec para que nos puedan hacer llegar más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessy. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.